Si insistes con esta locura, corres el riesgo hasta de perder a la mujer que amas. ¿Ya pensaste en ese detalle? Aceptar que tu hija sea la primera esposa de Ramsés. Pero la respuesta es no. Le pido que olvide todo lo que acabo de decir. Lo haré. Moisés se fue. Ramsés se va a casar con otra. Quiero irme lejos, mamá. ¡Calma! Quiero irme lejos. Siempre hay una solución. Me gustaría contar con su permiso para enviar a mi hija al templo de Karnak en Huazet. Ella me manifestó su deseo de convertirse en sacerdotisa. Muy buena decisión. Tú tenías razón sobre mí. Yo maté a un hombre. Tuve que salir de Egipto. Soy exactamente lo que pensaste que eras, síbora. Un asesino fugitivo. Moisés y los diez mandamientos. Ahora dime, ¿qué quieres de mí? Quiero al rey muerto. Hoy, al término de ¿Quién se robó mi vida? En el 10, el canal uruguayo.